Ustedes están esperando que yo hable de lo que ha sido el tema de todos los programas de análisis noticiario y todo eso, desde ayer a las dos de la tarde, cuando terminó la asamblea del PNP en el Choliceo, hasta hoy las cinco de la tarde. Vamos a tocar algunas cosas, pero más importante que la asamblea y que los partidos es las reacciones. Las reacciones a mí me han parecido fascinantes desde el punto de vista politológico, sociológico, psicológico y psiquiátrico. Porque esas reacciones que ya mismo les voy a dar en letanea, yo no hablo y no cito directamente, son un retrato, una tomografía, una imagen de resonancia, unos rayos X, una fotografía exacta de lo que se pretende o lo que hemos llegado a hacer como pueblo. Yo creo que es importante que hagamos este análisis de si ese es el tipo de país, pueblo, comunidad que usted en su casa individualmente quiere ser, que seamos, o que ustedes quieren que sea o se conozca a Puerto Rico. No hay duda de que ayer se celebró una asamblea llenando el Choliceo. Vamos a poner la cifra estipulada más o menos 14, 16 mil personas sin contar lo que se quedaron afuera. Una movilización de 20 mil personas entre una cosa y otra movilización en un momento histórico donde los partidos políticos apenas pujan el 33 por ciento. Movilización que no se veía desde el año 2008, cuando Aníbal Acevedo y la reunión, una cantidad similar en el Choliceo, un 28 de abril del 2008 para amarrarse al poder. Y probablemente en el cierre de Luis Fortunio de ahí para abajo. Los partidos no pujan más de manera que yo creo que podemos estipular que independientemente del ruido, la asamblea fue lo que se llama un golpe de efecto, un palo. Un golpe de efecto que en realidad rescata la campaña del PNP en muchos sentidos que estaba de capa caída a palo limpio con la narrativa de la prensa y de los partidos de izquierda. De que se van a robar la elección y los líos de la Comisión Estatal de Elecciones y todo eso. Y por lo tanto, pues. Ahí estamos. De hecho. A mí me gusta ver las cosas desde el punto de vista positivo. Y en esto. No. Esto no es. Para beneficiar a nadie. Desde el punto de vista de la democracia, de la poquita democracia que tenemos. Todo este alboroto ha sido bueno para todos los partidos en Puerto Rico y para todo el mundo en Puerto Rico. Las cifras que están saliendo de la Comisión Estatal de Elecciones hoy apuntan a una participación con menor población hoy que hace cuatro años. Por lo menos 200.000 personas menos que hace cuatro años. Los últimos dos se nos han ido. Hemos perdido netos. Cerca de 40.000 personas y se nos han ido cerca de 90.000 personas. Pero considerando eso, los números son positivos. Porque a mayor persona participe, más se fortalece la confianza en el proceso democrático. Y en este momento tenemos los siguientes números. Cerca de 168.000 transacciones totales entre inscritos nuevos y reactivados. Eso no está mal, no muy lejos de los 200.000 que hubo en el año atípico pandémico del año 20. De esos 70.000 o 71.000 son inscritos nuevos y unos 65.000 de reactivaciones. Así que jugamos en todas las direcciones, pero salió bastante bien el evento. Ahora vamos a las reacciones de niño malcriado de todo el mundo de Puerto Rico y del infantilismo de nueve años. Nuestros políticos, en muchos sentidos, no tienen más capacidad o madurez que un niñito de nueve o de diez años. Por lo tanto, tenemos que verlo así. Yo se lo pongo a ustedes como hay. Bueno, empezó todo el sábado. La reportera Cintia López Cabán carpeteando al juez Raúl Candelario, que le negó la petición al MBC de extender. Y entonces le sacó toda la parentera, lo carpeteó y que este señor viene de una familia de cabilderos. Bueno, cuantas cosas hay. Y cita a un grupo radical llamado Marea Ecologista como su autoridad. Ahí empieza el show, pero no únicamente Cintia. Telemundo titula. Ayer, no antes de acabar. Los actos. Cientos abandonan la asamblea del PNP antes de que Jennifer González diera su mensaje totalmente falso. Ahí están los videos cuando Jennifer sale bailando al escenario. Ok. Y ustedes ven los videos atestado a que hay gente que se va un poco antes de que terminen. Siempre los hay en los eventos deportivos particularmente. Próximo noticiel. Candidatos del PNP atacan al candidato comunista. Entre comillas, candidato comunista. O sea, en Puerto Rico no hay un candidato comunista ni para los guardias, según el noticiel. Tele 11, cientos abandonan el Choliceo. Y esto obviamente los periodistas huelen. Entre sábado y domingo, los golpes que le dieron al PNP sobre la situación electoral fueron efectivos. Entonces huelen sangre. Van para adelante. Vamos a ver las reacciones. Ciertamente, ese no es el tipo de periodismo que queremos tener, pero es lo que tenemos. Que no es periodismo. Son fotutos de la izquierda. Y como yo les he dicho, es un retrato de parte del país porque esos son los que forman opinión pública. Y eso nos trae a la reacción de los políticos. Aníbal Acevedo Vila. Les recuerdo que yo llevé más gente al Choliceo el 27 de abril del 2008 y perdí. Claro, Aníbal, que perdiste. Perdiste porque tú eres el primer gobernador, ¿verdad? Acusado federalmente de 29 cargos de corrupción en una conspiración donde 9 de los 11 coacusados salieron culpables. Por eso. Esa es la diferencia. Pero Caníbal ya está perdido. Caníbal ya es independentista. Lo sabemos desde su proyecto de país y desde su rebeldía con los federales. Y ya está. Pero es un retrato porque todavía dice del popular. Jesús Manuel Ortiz. Fer González me copió y me plagió lo de Luma. Esa es mi idea. Esa es mi idea. Este es el candidato del Partido Popular. Toñito Cruz que tiene ahora un nuevo tinte de pelo que lo mandaron a pedir aparentemente a Starbucks o algún lugar en Amazon que es Pumpkin Spice Red. Anda con eso. Yo no sé. Estos populares no dejen. Miren, miren qué bonito queda el pelo blanco. Yo no entiendo las canas. Hacen lucir elegante. Bueno, lo bueno es que si se le chorrea, nadie se fija, ¿verdad? Si tiene maquillaje. Pero ahí a todos lo que da. Dice Toñito Cruz, el voto adelantado del PNP está en picada. Bajaron 90 mil. Claro, Toñito, si el año 20 todo el mundo se quedó en las casas y votó por correo. Pero y los de ustedes. Llése la boca. Pablo José. Huevito. Le damos la bienvenida al PNP en la CEP. Y después del 5 de noviembre iremos todos a Washington DC. Mató a Jesús Manuel pidiendo voto para él en el Coliseo. Dijo, voten por mí, aunque voten por Jennifer. Esto es por mi madre, Javier Hernández. Jennifer votó a 25 mil a la aprobar la ley 7. Ay, madre. Dalmau, Juan Dalmau. La asamblea del PNP fue un pase de lista de los empleados públicos. Seguro. Esto es un vacilón, mi gente. Dalmau, Juan Dalmau. No, Puerto Rico necesita un debate serio y no un concurso de disfraces. Espérate. Este no es el que anda con los japeros que se disfrazan hasta de mujer. Este no es el que se disfrazó con un jacket de cuero enseñándole el dedo así a todo el mundo. Ah, espérate. What is this? La candidata Daisy Sánchez objetando que le digan vieja. Y el sábado había tirado un Twitter de eso, un X, criticando la plantilla electoral del PNP por ser una trulla de viejo. Le llamó que esa plantilla está puesta en papiro. Imagínense el papel que utilizaban los egipciacos. Esto es un chiste. Y yo le puse un tweet diciendo, bueno, pues este es Nefertiti acusando a Tutankamén que está embalsamado. Y ella, ella saca. ¿Por qué? Porque la izquierda detesta y odia a los viejos. Es como si no tuviera un padre o madre. Y eso hace cualquier persona mayor de 55 años y resultó que ella cayó en la quedada. Yo no tengo ningún problema. Yo soy viejo y orgullo lo tengo. Mire, y jodón todavía. ¿Entiendes? Veinte años más. ¿Por qué? Porque somos los viejos los que tenemos, los que estamos sufriendo las consecuencias del desmadre colonial. Y del no identificar, no, no cambiarnos, ¿no? Señor, no definirnos, somos los viejos. Y vamos a estar aquí hasta que el infierno se congele o llegue la hora de coger la paleta. Próximo. Es que cuando usted mira las reacciones. Usted dice, wow. ¿Dónde hemos parado con esto? Entonces allá sale la American Civil Liberties Union. Que no tiene nada de americano. Bueno, porque es un grupo radical de abogados que representa en exclusividad las causas independentistas. Va a la Corte Federal y dice, mira, hello. My American citizens in Puerto Rico. You should expand the time to register. Como si eso no fuera una prerrogativa de los estados en los estados y obviamente en la colonia también. Esto es un baile de disfraces. Y dice, ah, Javier Jiménez, Javier Jiménez, acusando a que Jennifer González se disfraza de cualquier cosa con tal de sacar los votos. Y yo digo, espérate, 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 espérate. Este no es el paracaidista que se disfraza de religioso. Este no es el mismo tipo que se disfrazó de Uthiel en Pepino Power. Y entonces ahora viene a escuchar. Ese es el reflejo del país. Y entonces es que si Residente, que si Bad Bunny, que si esto. Bueno, pues, ¿qué les voy a decir? ¿Por qué? Entonces los otros, los PNP cayéndole encima a Bad Bunny, a Residente, a Molusco y no entienden que ese es su derecho. Y ya está. Estos son los populares. Le caen arriba. Y tratan de sacar de las listas electorales a Ricardo José y yo, porque no vive aquí, pero domicilia aquí. Pero Bad Bunny, Residente, Cami García, todos viven afuera, pero domicilian aquí. A eso no le meten mano. Este país es un chiste. Pero lo peor es. Que. Ah, y sale de un mundo. De un mundo. Oh, ball people. Mi héroe. El mejor dueño de caballo que ha tenido. Hipódromo camarero. Que anda por los establos, pa' aquí y pa' abajo. Oiga, criticando a Jennifer González. Porque sacó el tema reggaetonero. Del bellaquecomo, o como se llame. Whatever it is. Que no es otra cosa que un calentón sexual. O Edwin Mundo acusando de cáfere. Al PNP. Esto es un chiste. ¿Será porque se le habrán pegado las cosas de Pierluisi? ¿Verdad? Y él andaba mucho por guaynado. Y todo eso se cree de verdad. Edwin se tiene que creer de verdad que él es Finoli. Vamos. Deja la vaina. Ah, pero con el mono, pues. Pues sí, déjalo. Déjalo. Deja que Vega Borges haga lo que vaya a hacer. Bueno, estate tranquilo. Y entonces los PNP, que si esto es lo otro. Señoras y señores. ¿A qué nivel hemos degradado en términos de inteligencia? ¿A qué nivel hemos descendido? Porque ni Bad Bunny, ni Molusco, ni Residente, ni Cani, ni la Avellanguería van a ganar las elecciones. Pero hemos llegado al punto donde llevamos 24 horas discutiendo si este país es bella que como o no. Bella te cojo. Bella te como. Hello. Y el otro. Me copiaron. Eso es lo que tienen. ¿Y cuál es la lección de todo esto? La lección de todo esto es que esta es la campaña más cafre, más superficial, más falta de idea que yo he visto en mi vida. No es sucia, porque el sexo no es sucio y el puertorriqueño es calentón. Ustedes lo saben y la puertorriqueña también. Muy bien. Ojalá utilizáramos esa pasión para reproducirnos como conejos, porque necesitamos juventud, pero por lo menos. Pero decirle yo soy más cafre que tú. Pues si somos cafre. ¿Cuál es el problema? Nos gusta hablar malo. Yo siempre, como libertario que apoya la libertad de expresión, siempre he dicho esta hipocresía de, ay, no digas eso, que es muy fino. ¿Qué es esto? Entonces, estamos discutiendo pamplina, tontería, disfrase. Halloween llegó ya, porque todos se disfrazan. Todos se disfrazan. Yo espero ver el 31 de octubre a Pablo José vestido de huevo, caminando a todo lo que da, para arriba y para abajo. Y a Jesús Manuel vestido de él con gabán y corbata y una maleta al lado de Agapito, porque él se ha disfrazado de eso. Estamos en moluscado. Pero, hello, yo dije hace cuatro meses aquí. Que la política se había convertido en la maripilización. Y me equivoqué. El debate de la Casa de los Famosos y de maripilí es de altura, es fino. Bueno, yo jamás pensaba que íbamos a llegar a este relajo, como dice Rubén Berrío. Esto es una chacota. Y entonces, Juan Dalmao dice, pongan de orden a este desorden que hemos creado a todo lo que da. Es un reflejo eso de lo que somos. A eso hemos llegado o hemos descendido. Queremos ser eso. Queremos que nuestra política gire en torno al reggaetón, al trapeo. No. Puerto Rico merece mucho más que eso. Y la reacción. Sí, es la reacción de todos los políticos. Pero los políticos son pueblo. Los políticos que tenemos ahora son un reflejo de lo que somos. Son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. Es así. Esa generación que está totalmente perdida de arriba a abajo, desde los más jovencitos hasta los más viejos. ha traído a Puerto Rico hasta lo que es. Y las reacciones a una asamblea. Hello. Han sido virales. Han sido. Mire, hay que comprar un montón de periodistas. Hubo que comprarle medio paquete de Charming. Como si eso fuera a determinar. Yo me reía porque había el sábado dos sondeos. Un sondeo del líder espiritual de la familia Ferrer Angel, Torres Gotay. Diciendo que, de acuerdo a su número. Pues, de acuerdo a su número. Ganaba. Juan Dalmau con el 79% de los votos. Un sondeo que él hizo en sus redes sociales. Y entonces, Felipe Gómez, mi hermano. Fue a una hit. Y entonces, hizo un sondeo de 70 personas. Pues, 56 van a votar contra el PNP. Seis van a votar por el PNP. Y ocho indecisos. Pues, claro que sí. Los que van a votar a última hora. Siempre van a votar en contra del incumbente. Es un voto castigo. De manera que, conforme a lo que nos ha hecho crear en la prensa. No es únicamente Felipe, ni Torres Gotay, ni todo eso. Esto ha sido la dinámica. Aquí no hay pasapola para nadie. Va a barrer. A la mogolla se va a quedar con todo Puerto Rico, con la tuerca, con todo lo que hay. Ese es el ruido. Esa es la imagen. Y entonces, ayer, una asamblea de carne y hueso, con 15 mil personas de carne y hueso. Entonces, para opacar el ruido, el estruendo del éxito que fue, tenemos que inventarnos todas estas reacciones tontejas infantiles para ver si lo que se habla nada más es de eso. Y no hablamos de los problemas fundamentales que tiene Puerto Rico, ni de lo que ofrece Jennifer González, que ayer lo habló. De hecho, fue una asamblea programática y hoy no hay una sola historia poniendo renglón por renglón, problema por problema, lo que el PNP ofrece. Lo han hecho del PIB. Pero no, 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 no. ¿Qué es lo que ofrece Jennifer González? ¿Ve ya cómo? ¿Y ve ya cuándo? ¿Y ve ya quién? ¿Y ve ya con cómo? Eso es lo que ofrece Jennifer González. Esa es la prensa de Puerto Rico, que no es otra cosa que la chacota y la cafetería que hemos formado de este país. Ese es mi mejor análisis. Cuando venga, vienen los muchachos que temen, están enviriosos, están enviriosos, fueron ayer a la convención y estaban así, agitados también. Ya mismo regresamos. Nada que hicieron los periodistas, los medios y la izquierda entre el martes de la semana pasada y ayer domingo pudo opacar lo que pasó ayer en el Choliceo. Y mucho menos toda esta cuestión de las reacciones infantiles. Lo que hay ahí, es ahí. Pero nada más para seguir el análisis. La izquierda coordinó el viernes una marcha contra Luma, que fueron los mismos tres gatos. Pero cogió espacio en los telediarios. El sábado, una marcha de la feminesis amenazando con que no habrá paz en Puerto Rico. De nuevo, las mismas pelugas de siempre, las mismas déspotas totalitarias y antimachos que hay, no mucho. La marcha contra Jennifer González por apoyar el reclutamiento de jóvenes a las Fuerzas Armadas. Eliezer Molina hace un show diciendo que va a ir a la asamblea. No se aparece, pero se robó el show de sábado a domingo. Residente, anuncia 36 horas antes que habrá de hacer un gran anuncio con el que va a hacer su bonificado y ya está. Y no hasta anoche que lo tiran. Y endosa a Juan del Mau. Gran sorpresa. Las encuestas a boca de Twitter poniendo a Juan del Mau con el 70, 80 por ciento de los votos. Eso es. Ese fue el operativo que ustedes vieron. Claro. Ustedes ven los telediarios y lo estaban viendo. ¿Y qué hace eso? Eso le roba, le roba trueno a los PNP y entonces pone a todo el mundo con los pelos de pute. Entonces se cafretiza, porque nuestra prensa no es otra cosa que el reflejo de la letrina que hemos convertido la política en Puerto Rico. Los primeros desordenados son en la prensa. Pero, como dice nuestro gran filósofo interno, que voy a darle hoy la membresía del panel de la presidencia. Se la quito a Ana por hoy y se la doy a Peter Miller. Una cosa es el ruido, otra cosa es la realidad. Pero en este macondo maravilloso, la realidad no existe y el ruido es la realidad. Peter. Bueno, como te dije, ruido mediático versus realidad. Ruido mediático, que no es simple. Miren, voy a ser menos diplomático. Propaganda. Propaganda mentirosa, asquerosa, como es siempre la propaganda, ¿no? La semana pasada, que es lo que vimos. Pierluisi va a votar adelantado. Él sí dijo que voy a votar íntegro por el PNP, pero no puedo pensar. Pero todo era que el gobernador, o sea, el gobernador que ya ha dicho que no va a participar de la campaña, que no va a ir a eventos del PNP. Lo dijo hace unos meses. Eso fue lo que cubrió toda la semana pasada, ¿verdad? Hoy obligaron a los empleados públicos a ir. ¿Estás viendo titulares de los medios con ese tipo de loquera? Espérate, estás hablando del gobierno donde el gobernador se ha alejado, yo creo que apropiadamente, ¿verdad? Donde ella dijo que iba a cambiar todos los jefes de agencia. Ahora de repente son jefes de agencia obligando a gente a ir. ¿Quién se quiere creer esa barbarie? Y la otra es la pregunta que le hacen a Pierluisi. ¿Usted se va a ir fuera de Puerto Rico cuando se vaya? Fíjate que eso no solo dijeron a Gapito, ni a Sila, a ningún líder popular le dicen. Cuando usted termine, ¿se va a ir fuera de Puerto Rico? Yo creo que el gobernador se ha comportado más que bien. Fue una derrota amarga para él en el plano personal. Y yo creo que finalmente hoy dijo que los comentarios de ella de ayer fueron bien apropiados, como tenía que decirlo. Yo diría, déjenlo quieto. Él se ha comportado como el caballero que es, déjenlo quieto. Pero vamos con más ruido ver su realidad. Ayer se llenó el choliseo a tal punto que los bomberos tuvieron que venir y decir, aquí no entra más nadie porque llegamos al punto de clausura. O sea, ya esto, dejar más gente entrar sería un peligro. Hoy, ¿qué fue el día de hoy? Hoy fue, hoy es el día doble. El gemido del Ares. Y hoy fue el día que Filiberto decidió cometer suicidio a través del FBI. El falocrático se fue a faranduliar con residentes en Nueva York. Ni fue. No tenían ni 500 personas allí. Sin embargo, lo del PNP es algo obligado y whatever. Esto es otra cosa. O sea, tú puedes seguir buscando todas estas cosas que te están mintiendo en tu cara. En tu cara te dicen, no, que esto fue obligado. ¿Obligado a quién? Bien, pónganme por lo menos a alguien que diga, aunque sea así en es que tú sabes que sepia, que diga, no, me obligaron a ir. No lo van a encontrar, pero eso es lo que están repitiendo. A lo único que le hacen daño es a ellos mismos con estas mentiras burdas. La realidad es que esto, esta es la realidad. La semana pasada llenaron el hito y cinco hoteles y ayer llenaron el estadio más grande en Puerto Rico. Esa realidad no existe en Puerto Rico. Eso, eso es, todo es en Boaté. Todo eso, todas esas imágenes se las fabricaron en la prensa. Bueno, tú sabes, bueno, si hay alguien que se cree esos cuentos mediáticos, yo no solamente le tengo un puente en Brooklyn que le quiero vender, tengo otro en San Francisco que le vendo también. Tú tienes que ser bien bruto para creerte esos cuentos. Adelante, Ana. Sí, muy buenas tardes a ti, a los compañeros y a todos los radioescuchas. Pues mira, de ese tema voy a tener el privilegio de hablar, porque estuve allí desde las seis de la mañana en los predios del Choliceo. Tengo que felicitar, antes que nada, la policía municipal de San Juan. Allí no hubo tapones, no hubo revoluces. O sea, era todo bien ordenado. Dentro de toda la situación estaba todo bien ordenado por parte de la campaña de Jennifer González. Lo que sí fue que ni ellos mismos, no se esperaban el número de personas que iban a llegar allí. Eso fue, yo estuve, ya te digo, desde las seis de la mañana, esos fueron llegando guaguas, todo bien ordenado, pero de verdad el volumen de personas, la algarabía que había, no era de gente ni con caras largas. A mí no se me acercó a nadie y conozco gente de todas las agencias, personas de todas las agencias que diga que estuviera allí obligado o que no le gustara estar allí. O sea, allí las personas que estaban, estaban y se estaba disfrutando. No había lugar que no hubiese gente, no hubiesen personas que estuvieran en los alrededores. Se vio el estadio lleno, ¿verdad? El choliseo donde están las sillas, pero tengo que decir que había más gente en los pasillos, en distintas áreas de backstage. Increíble. De verdad que fueron unas imágenes bien parapelos, ¿verdad? Como dirían los muchachos. ¿Por qué? Porque de tanto que le han dado golpes al PNP, de tanto que le han dado golpes a todos los funcionarios del PNP, alcaldes, legisladores, etcétera, ver eso y ver la tranquilidad, la unión sin ningún tipo de problema, fue un acto extraordinario. Sí. Mira, buenas tardes a ti, Luis, a Peter, a Ana y a la audiencia que sintoniza tu programa. Yo creo que las imágenes hablan por sí solas, y ya Peter y Ana han tocado el tema de la concurrida que han estado las últimas actividades del PNP, pero yo quiero que el público que está allá afuera entienda lo siguiente. Cada vez que sale un comunista de estos, de caviar y champán, como Calle 13, o Bad Bunny, o el Molusco, que son personas que podrán tener su fanaticada en la isla y afuera, pero la gente que cree en la unión permanente no los quiere para nada. Y las pasiones que esta gente levanta en el corazón del rollo del PNP, cada vez que abre la boca, lo que provocan es que el PNP siga llenando las actividades. Un efecto que yo no conocía, Luis, y lo discutíamos la semana pasada, es que había mucha gente inscribiéndose o reactivándose en los últimos días, luego del anuncio del PNP en relación a la amenaza del comunismo en Puerto Rico. Y la gente tiene que entender, ¿verdad?, que lo que está en juego en esta elección, ya lo dijo Jennifer ayer, es nuestra relación con los Estados Unidos. Bueno, Noticel puso, cuestionó, hasta que haya exquisita comunista en Puerto Rico. Yo no oí esa noticia, Luis, pero no me extraña. Si está puesta en mi Twitter, tiene que leer mi Twitter, papá. Sí, pero fíjate que la línea que han tomado la izquierda, particularmente los que aparecen en las papeletas, es negar, número uno, que son independentistas. Y número dos, que tengan hasta vínculos con la gente que han aparecido retratados y abrazados por las pasadas décadas. O sea, ellos han querido negar hasta sus amistades, Luis, todo por la sed de poder. Hay una nota también que tengo que ustedes me comenten. Y es la situación esta de cómo se encubre la actividad. Fíjense, todo lo que estamos hablando hoy es que si los disfraces, que si el bellacomo, que si... O sea, toda la cosa que se discute hoy y no se discute, las implicaciones, el choque de la realidad contra el ruido, todo este tipo de cosas, la sustancia, lo que se ofreció, que es lo que había en ese programa que se ofrece para cada cosa. O sea, el objetivo principal para lo que se llevó la actividad no fue cubierto por la prensa, Peter. Ah, perdóname, déjame darte otra cosa. Los titulares del día de hoy, los titulares te lo dicen todos. El nuevo día, ni lo portadió. Lo puso en la página 6. Jennifer González defiende la relación con Estados Unidos. El vocero, el vocero fue el peor. El vocero fue el más malo en eso. Puso un recuadrito de Jennifer González pidiendo el voto íntegro al lado de la portada que dicen claman por la seguridad en el desvío de la muerte. O sea, ponen bien grande el desvío de la muerte y la carita de Jennifer González al otro lado. O sea, votar por esta es ir al desvío de la muerte. Y primera hora, Jennifer González, yo no voy a permitir que la izquierda gobierne. Adelante, Peter. Bueno, porque nuevamente siguiendo el tema, es ruido versus realidad. Tú tienes ahora a un montón de gente y particularmente, como diría cierto amigo mediático de nosotros, periodistas de cartón tirando a matar contra el PNP y contra Jennifer. Los insultos, o sea, los memes asquerosos y sucios que tiran. Fíjate, a ella la están atacando de una manera salvaje, con fotos, memes, cuantas chaviendas hay. ¿Dónde están las que no se, las feministas que no se afeitan las axilas? Cero. O sea, yo jamás había visto un ataque como este. Y entonces esto ha llegado al punto, que mira, tengo que mencionarlo, Carlos Otero, tú eres el editor del bolsero. Pero ¿cómo tú permites esa loquera? Del nuevo día no me sorprende. Vimos este fin de semana a los lacayos, del 1 al 4. Ok, para que no sepan quiénes son, eso es Benjamín, eso es Chonky Fake News, Lalo y Mayra Montero, todos escribiendo columnas o reportajes, tirándole a matar a Jennifer o tratando de desmentir. Y la verdad que es que la mogolla, por algo le decimos la mogolla violenta comunista, porque lo son. O sea, tú nada más vete el programa de gobierno. Así que tú estás viendo todo este tipo de ataques salvajes. Yo no creo que cese, porque, bueno, como dije en mi previa participación, la realidad es que el domingo pasado Jennifer llenó, no solamente el hito, sino que cinco, cuatro hoteles más aledaños. Allá había un gentío y el domingo, una mujer que lo que es en la comisión de residentes, que no tiene ninguna inherencia en la rama ejecutiva, porque ella pertenece a la rama legislativa federal, y se llenó el sitio con un entusiasmo bestial, que es otra cosa, que estos canallas andan por ahí diciendo que ellos tienen, la juventud está con nosotros, se siente una vibra nueva. Los videos demuestran que más de la mitad de la gente que estaba allí eran gente joven, entusiasmado, porque Jennifer tiene esa conexión que no tiene ningún otro político en estos momentos. Quiero recordarle a nuestra audiencia que en esta papeleta que vamos a ver en noviembre 5, solo hay una, una política, una candidata que haya sacado más de 500 mil votos, se llama Jennifer González, la única. Están creando con ruido mediático que un tipo que llegó cuarto en el 2020, lo repito, llegó cuarto. ¿Quiénes se le fueron al frente? Pierluisi, Delgado y la licenciada Lugaro, sacaron más votos que él, y sin embargo, con este ruido mediático, están tratando de hacernos creer que él, milagrosamente, como la espuma, va a subir. Rápido, Ana. Y va a llegar a algo, eso no va a pasar. Ana. Sí, mira, es que la situación de los partidos y de todos estos revolucionarios mediáticos no es otra cosa más que una desesperación. Después de que, como han visto, de que ponían hasta, hacían encuestas y el PNP ya casi estaba por tercero o cuarto lugar, ellos venir a decir ahora a la prensa que ahora están buscando, porque si salió esto, salió lo otro. Miren, la realidad es la realidad. La verdad, allí no había gente obligada. Allí todos los que estaban eran PNP, Bonafide. O sea, si tuviese ese movimiento, como tú mismo dijiste en la primera media hora, esa movilización que se hizo, que todo fue ordenado. La gente estaba allí, nadie se veía obligado. Estaba allí. Van a trabajar en las elecciones, la mayoría de los que estuvieron allí presentes, otros en distintas funciones, en movilización, etc. O sea, allí todo el mundo estaba dispuesto, y están dispuestos a llevar a sus familiares también a votar y demás. No veo nada que tenga que decir la prensa que seguir desprestigiando, desprestigiando. Y fíjate una cosa, que lo hablaste también en la primera media hora, donde Pierluisi ha echado un paso atrás. Y la gente dice, ah, no, porque estamos líos, pasa esto. No, miren, él da un paso atrás, ¿por qué? Para que no usen esa situación de que él perdió la primaria y ella la ganó para sembrar riña entre el partido, y entonces ellos sacan los beneficios. Así que él hizo un paso atrás y él sigue hacia adelante. Ferdi, ese pleito que radicó la ACLU en la federal, ¿qué chance tiene de ganar? Mira, hablábamos la semana pasada que estos pleitos que se están presentando por el Movimiento de Historia Ciudadana, o la izquierda en Puerto Rico. Realmente son intentos, más allá de lograr una sentencia o victoria a su favor, son intentos de girar la opinión pública en torno al asunto que ellos quieren resaltar, del supuesto fraude o intento de que los comunistas no voten en las elecciones y cualquier estupidez nueva que se inventen, pero la realidad es que en términos legales, cuando uno se lee la sentencia del juez Candelario, en el caso que fue resuelto el viernes, no hay mucho espacio para que ellos tengan oportunidad de obtener victoriosos. Yo sí soy la parte demandada, lo primero que solicito son honorarios por temeridad, el pago de los honorarios de abogado y demás, porque ciertamente, más allá de que la ley electoral se aprueba por la Asamblea Legislativa local por virtud de la Constitución de Puerto Rico, el planteamiento que hacen es que pueda llevar a la jurisdicción federal a asumir rol, realmente no tiene cabida en el ordenamiento jurídico y simplemente lo que podemos esperar es una desestimación de ese caso. Y hay otra cosa, cada estado, en Estados Unidos no hay una ley electoral que rija los plazos de inscripción, la inscripción, de hecho, en la mayoría de los estados se hace cuando tú sacas la licencia de conducir, te preguntan si te quieres inscribir y si dices que sí, ya está. Luis, bien rapidito, antes que te vayas al break, el Tribunal Federal es un tribunal de jurisdicción limitada y uno de los temas que no tocan son temas políticos y este es un tema político que lo maneja el territorio, así que, con una defensa cuasi mediocre, se desestima la emoción. Sí, por eso, pero cada estado tiene su propia fecha, algunos 30 días, otros 15 días, otros 45 días, cada uno de los estados tiene una fecha distinta y yo dudo mucho que un tribunal federal vaya a sustituir el criterio del legislador puertorriqueño, particularmente cuando han tenido cuatro años para inscribirse, que esa es la otra. Luis, y es importante lo siguiente, bien rápido, que tengo que ir a la pausa. Cuando se adoptó el término, no se impugnó dentro del término. Exactamente. De lo que provee la ley. O sea, ellos pudieron haberlo impugnado el año pasado, no lo hicieron, pues ya eso es final y firme. Ya está. Voy para la pausa. Cuando vengamos, vamos a tocar el tema de la patronal y cómo les explotó el huevo que han cometido, aparte de que es una noticia de extremo cuidado, porque es la compra de votos. Regresamos. Un anuncio en un billboard de esto, una valla publicitaria electrónica que tiene y obviamente se ve decir votar PNP es votar por la corrupción. Sin embargo, cuando cambia, no identifica de qué partido o qué candidato es ese anuncio y cuál es su procedencia. Me imagino que habrá una investigación sobre esto, porque esto es ilegal. Y ya, digo, si no lo identifica permanentemente, tiene que identificar conforme a la ley electoral qué comité de acción política o qué partido o qué candidato es el que pagó ese billboard. Así que los que me enviaron eso, pues, tienen que hacer su trabajo y buscar, ¿no? Lo primero, vamos al, ya que estamos hablando del tema de lo que son donativos antiéticos. Hace unos meses yo les dije a ustedes que la patronal que es el grupo de todos los patronos en Puerto Rico con poder, la Cámara de Comercio, esto, lo otro, industriales, pusieron un pote de dos millones y medio para supuestamente defender el libre mercado y el capitalismo. Y eso terminó siendo una degeneración de un comité de acción política para comprar la conciencia de los políticos. Y la patronal, yo los exhorto a ustedes a llamarlo la patronal, así que yo llamamos la sindical y los grupos sindicatos, también existe una patronal, lo que pasa es que se esconden, utilizan de parapeto estas asociaciones y este tipo de cosas. la patronal saca la lista de candidatos que su super PAC va a pagar la campaña. Democracia es prosperidad. Lo primero que tenemos que preguntar aquí es qué diablos tiene que ver la prosperidad con endosar o pagarle la campaña a un político, ¿verdad? O endosarlo. y endosará va a gastar uno y medio millones de dólares. Y ahí ponen a Tomás Rivera Schatz que parece ser que ser el próximo presidente del Senado, que era Enrique Elme, la senadora Anitza Morán, Juan Oscar Morales, José Aponte, Luis Javier Hernández del Partido Popular, Enid Monge que viene de de esos establos cuando, ¿verdad? de la patronal. Joan Jodríguez Bebe. Yo le puedo decir a ustedes lo siguiente. Así como yo he criticado toda mi vida la compra de políticos de todos tipos y todos tamaños, tengo que criticar esto. Y yo le voy a pedir a José Aponte, a Keren Riquelme, a Anitza Morán, a Luis Javier Hernández, si ellos están comprados por la patronal. Porque ya yo tengo una contestación. y la tuvimos muy cerca el tiburón blanco. Yo les digo a ustedes, estas cosas hay que consultarlas. Y no estamos cuestionando, por supuesto que todos ellos son capitalistas, libremercados, demócratas. No, 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 no. Dice el buenos días del tiburón. El Super PAC Democracia es Prosperidad hoy anuncia su respaldo a siete senadores PNP, cuatro PPD y el proyecto de dignidad. Eso suma a 14 senadores. Estiman de esta forma a una mayoría que no es real. Agradezco en lo que vale el apoyo a los siete candidatos de mi partido, pero somos 22. Apoyar tres por acumulación y cuatro de distrito es insuficiente. La propuesta del Super PAC es elegir otro Senado dividido como el actual donde nada logró Puerto Rico no hay los integrantes del Super PAC. Yo pido un voto íntegro bajo la palma para elegir 22 senadores que postule el PNP. Le agradezco la expresión de apoyo, pero en lo que a mí respecta, ahorrense la campaña no acepto su auspicio. Esto es una campaña mal hecha mal diseñada, prostituida porque no va a defender el capitalismo que está bajo asedio, el sector privado que está criminalizado en Puerto Rico, sino que lo que hace es todo lo contrario, ir a comprar político. Y yo les dije a ustedes que esto era una campaña, era una charrería desde el principio. Y está ahí. El ejemplo empieza por la casa. Y Tomás Rivera ya fue el primero que repudió la compra de conciencia. Lo dejo con esa. Empieza Ferdinand con esto, porque esto la verdad es que trae cola. Mira, Luis, un tema interesante, la realidad es que en términos prácticos yo no veo mal que el sector privado o los comerciantes se inserten, ¿verdad? En la discusión de las candidaturas y busquen apoyar a ciertos candidatos o partidos o como lo quieran hacer. Sin embargo, yo creo que la reacción de Tommy es de esperarse. ¿Por qué? Porque al final del día, recordemos que él, como líder que ha sido del Senado de Puerto Rico y como líder que se perfila hacer el próximo cuatrienio, él ha pedido un voto íntegro por los PNP, por los candidatos del PNP y particularmente por su equipo en el Senado de Puerto Rico. Entonces, aceptar un endoso que no es malo, ¿verdad? Y lo primero que hace es agradecerlo, pero cuando se limitan a endosar a siete senadores del PNP de los 22 que están aspirando, pues ciertamente es una invitación a un voto en contra a los otros 14. Por tanto, pues obviamente no podemos esperar de él otra cosa que no sea, mira, gracias, pero no gracias. Porque tiene que ser consistente con lo que ha sido la campaña suya en este proceso electoral y en búsqueda de esa mayoría que aspira a ser y oye, fíjate que él cita el ejemplo más cercano que es este cuatrienio como no ha funcionado el gobierno dividido, eso de compartido es un parante. Tienes razón, pero hay algo aquí. Si yo he pelado al sindicato de San Juan por estar apoyando candidatos y todo eso y he pelado a los industriales anteriormente cuando tenían la campaña 936 por comprar políticos a todo lo que da, ¿cómo 20 o 30 años después no voy a pelar esta cosa? Yo oye, más capitalista y más libre mercado y más sector privado que este servidor no lo hay, pero esto es burdo, esto es chavacano, esto realmente es tratar de comprar conciencia y no le hace un favor porque cuando venga una pieza legislativa controversial donde la prensa empieza a chavar con el comunismo a todo lo que da, van a decir que Nixa Morán que José Aponte los compraron como lechones, ese es el problema de esto, si usted acepta el endoso, usted tiene que aceptar lo que venga después, ¿qué es eso? Ana. Eso es así, Luis, eso es comprar conciencia, eso es para decirle mira, o sea, cualquiera diría mira qué bueno me están apoyando este PAC y mira esto me va bien pero la verdad yo también leí en la mañana cuando el Buenos Días Puerto Rico y vi la postura y comparto la postura del senador Tomás Rivera Chat en cuanto a cómo tú quieres que contrete aquí no solamente si ves la tablita porque no leíste la tablita al aire pero los que no les invito a que la lean ellos aportan ellos apoyan tres o cuatro del PNP tres o cuatro del Partido Popular y apoyan proyectos y le estamos con todo es lo mismo ellos hicieron lo mismo eso es votar dos millones de billetes claro y para después pasarle factura cuando ellos quieran sus beneficios ir a tocar a todas esas puertas y pasar factura eso es lo que es y pues ya Tomás Rivera Chat le dijo mira tú sabes que gracias pero no gracias y ya y cerró su capítulo lo que le está diciendo es a mí no me compran la conciencia pero que te demuestra también Peter una una ignorancia de cómo opera el sistema todos esos legisladores van a votar primero su conciencia segundo la plataforma de su partido tercero lo que sean los proyectos de administración y cuarto lo que diga el caucus de la mayoría ninguno va a votar por lo que le diga la cámara de comercio ni los industriales ni mida ni nada de eso eso te demuestra la ignorancia total de quienes hicieron y diseñaron esta campaña mira bien rapidito esas vallas ya me llegó información de que el PNP las va a impugnar porque es totalmente ilegal Héctor Horta que tú eres el dueño de eso tú sabes que está haciendo algo ilegal yo no sé quién es el dueño sí yo sí con nombre y apellido quítala porque te va a meter vas a buscarte una multa bien salvaje mira la ironía de lo que tú acabas de mencionar es la siguiente en Estados Unidos donde los partidos son de corte filosófico y no ideológico tú puedes montar grupos donde le pones presión a los tú puedes montar PACS donde le pones presión digo eso es lo que es la cámara de comercio a nivel nacional un grupo de presión donde le pones presión a los políticos para que voten por ciertas medidas pero aquí que es la colonia porque el eje detrás de ese grupo es este señor que es un popular que ahora apoya a Proyecto Dignidad ¿me entiendes? entonces espérate ¿el eje de qué grupo? del grupo ese del PACS que vamos estamos endosando esta gente y todo lo demás por eso el tribunal le brincó encima porque él sabe que el tipo no quiere que cambie este compay el problema de Puerto Rico esencial es nuestro estatus colonial por eso hay dos elecciones grandes este noviembre está la de la papeleta territorial y está el plebiscito y es bien importante que los estadistas volvamos a salir y volvamos a votar porque lo que de donde sale todo esto por ejemplo todo el mundo quejándose de la junta ustedes se creen que en un estado puedes ponerle una junta como esta antidemocrática con gente no electa que tú vienes y se están gastando cientos de millones anuales en consultores y su propio presupuesto y los gastos los corre el estado no eso nada más lo puede hacer en una colonia así que tú tratar de venir a decir hay que administrar esto bien administrado con las con los con los frenos salvajes que tiene una colonia es un absurdo y entonces cuando los partidos son de corte ideológico hay un solo hay bueno hay dos aunque últimamente como que los independentistas no quieren hablar de la independencia verdad pero el que está al frente cada vez que toma el poder de legislar para bregar con el problema colonial el PNP es el único el problema del PNP si lo quieres ver como un problema es que tienes a demócratas y republicanos estamos todos ensalchichados allá adentro o sea yo en mi momento apoyé a Pedro Pierluis es un demócrata apoyé a Ricardo Rossell ese es otro demócrata pero son estadistas y hasta que no se bregue hasta que no ataques la enfermedad tratar de bregar con los síntomas es contraproducente y ellos tratar de hacer esto es simplemente tú sabes quién se vende y ya el tiburón les dijo no eso no es así por eso pero es que es contraproducente para ellos mismos Ferdinand o sea cuando venga un proyecto te voy a dar un ejemplo cuando venga el proyecto de eliminar el impuesto del inventario van a decir lo compraron cuando llegue el proyecto de eliminar pasos permisológicos y empiecen los ambientalistas y los radicales a brincar pajiva va a decir la prensa la prensa va a decir que lo compraron como lechones pero recuerden pero quédate con el primero Luis quédate con el primero el inventario ahí va a venir la junta y va a decir el tax al inventario produce X cantidad de millones con que lo vas a sustituir si si pero Peter Peter es lo que diga la prensa eso es la óptica no estamos hablando de si se va o no se va es la óptica quedan todos como prostitutas comprados por los industriales o por mida o sea esto es una burrada una burrada de tres pares tienes tienes un punto en términos de que de que ya el 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 opposition research si lo queremos decir así de de la prensa está hecho ya con 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 esa tablita que pusieron ¿verdad? que publicaron ya está los marcaron pero la realidad es en términos prácticos Luis que esa esa tablita no ha existido antes y cada vez que votan a favor de un proyecto como el que estás diciendo vienen y van a la página del contrario electoral y empiezan a alumbrar todos los donantes que ha tenido ese político pero en términos prácticos te voy a dar también eso tiene un chilling effect también porque aquí hubo el caso de Héctor Martínez que le fabricaron un caso porque cogió una taquilla y un viaje para Las Vegas o sea oye aquí no no todo está puesto ahí solito esto se da ante una situación donde cualquier voto de la derecha va a ser cuestionado como un acto de corrupción Bueno Luis si recuerda o por lo menos no tiene que ir muy lejos eso es cada dos oraciones que dice la izquierda hablan del bipartidismo corrupto y eso y eso la prensa lo repite así que eso va a pasar y eso está ocurriendo desde antes de existir el PAC yo yo entiendo la parte y coincido contigo en términos de que la campaña que o lo que quiere hacer ese PAC para hacerle campaña a los candidatos que apoyan no necesariamente es la mejor manera de atender ese asunto más sin embargo vuelvo y repito verdad no me parece que esté mal que un grupo de comerciantes se 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 unan para hacer campaña a favor de los candidatos que creen porque por el otro lado aquí tenemos haciéndole campaña a la izquierda y a los comunistas a los a los artistas que ninguno vive aquí pero pero bueno aquí tenemos pues todo eso tanto de la izquierda como de la derecha que no es otra que de nuevo hay un derecho del ciudadano particular da un donativo a endosar claro que sí que lo tienen claro que un endoso genérico sin donativos de campaña sí lo que no puede ser y además el tiburón tiene toda la razón que esta que mogoya es lo que están proponiendo en el voto a las personas que ellos quieren que estén en la legislatura que es una melcocha claro y eso es lo que trae Tomás Rivera ya dice pero que ustedes me están proponiendo hacer lo mismo que tenemos y que no hemos podido aprobar nada que todo se tranca en el senado y en la cámara por estar apoyando a eso si me vas a apoyar apoya a todos los que están conmigo en cámara que del pnp cámara y senado y entonces hablamos pero esa mogolla no porque va a ser más de lo mismo más de lo que estamos sufriendo ahora que apenas se ha podido gobernar ¿verdad? porque la cámara y el senado te tranca todo fíjense que esto Peter demuestra también una cosa el momento de mayor peligro para la empresa privada en Puerto Rico para la industria para el comercio es este y esta gente son tan pusilánime tan cobarde que no han puesto un solo centavo en anuncios en contra de la mogolla y de de lo que representa el socialismo y el independentismo para Puerto Rico entonces pretenden que los legisladores de en esta mogolla sean los que le den la cara por ello mira como son mira dos cosas siempre tengo que cuando tú me sales con ese tipo de información tengo que recordarle que hace más de 100 años le preguntaron a Vladimir Ilich Lenin como iban a acabar con los comerciantes capitalistas y les vamos a dar suficiente soga para que ellos mismos se ahorquen lo estamos viviendo ahora gente que tienen líneas editoriales tienen todo el derecho nosotros creemos en eso líneas editoriales antinegocio anticapitalismo y estos imbéciles pautándole pensando esto nunca va a cambiar pregúntenle a cubanos de 70 y 80 y 90 años si las cosas cambian pregúntenle a los venezolanos si las cosas cambian las cosas cambian pero hay una diferencia Peter Cuba tenía una bohemia que fue la que promovió la revolución pero Puerto Rico tiene 100 bohemias ok en este momento la segunda cosa es la siguiente la bohemia son la patronal la segunda cosa es la siguiente y por eso fue que dije en la otra intervención que tienen que atacar la enfermedad y no los síntomas Puerto Rico o sea el Estado Libre asociado a un sitio donde más del 60% de la población depende para vivir de programas federales hay gente que ahí se mantengo no son necesariamente mantengo pero son programas federales que te ayudan a sobrevivir por ende el político puertorriqueño y puede hablar con ellos cuando si te los encuentras te van a decir la gente toca mi puerta pidiendo que el gobierno intervenga o sea el gobierno aquí ha tomado un rol sobre gigantesco Estados Unidos va por el mismo camino y si gana Cámara peor todavía pero esos son otros 20 pesos el punto es que tú pedirle a estos políticos como tú acabas de decir que cometan suicidio político porque bueno para ser capitalista y promover la industria privada venga y le des un cantazo por la cabeza a gente que depende de ayuda gubernamental ningún político con dos dedos de frente te va a hacer eso así que ¿qué es lo que tienes que hacer? tienes que darle a este sitio las herramientas para poder fomentar la empresa privada pero claro te garantizo que si va a esa gente y le dice que vas a tumbar la ley 75 de distribución exclusiva ¡ah! ¡ah! esa no esa me la dejan quietecita si vas y les dice que esta que esta estas exenciones contributivas que tienen algunos algunas empresas que de total después vienen y ponen vaya insultantes e ilegales si vas a quitar eso vas a oír el griterío también o sea que hay una una hipocresía profunda con todo esto es quiten quiten lo que a mí no me gusta lo que a mí me gusta que también en medio socialistoide eso me lo dejan ahí ok pero fundamentalmente no están tocando el problema colonial de la isla estamos es que estamos yo quisiera traerles a ustedes tres en esto estamos en la campaña ideológica de cambio de sistemas de cambio radical más grande y esta gente lo que dijeron es vamos a hacer una piñata aquí y repartimos a ver si esto nos defiende los intereses cuando llegue la legislatura porque no se atreven tocar a Juan Dalmau esa es la realidad le tienen terror le tienen terror es la verdad Ana eso es así por eso es que por eso te dije cuando uno ve la lista ves que ese renglóncito no aparece porque no lo quieren porque no les conviene entonces ¿qué hacen? pues mira estos tres pollitos de acá pues yo le doy esto esto y esto para que cuando yo vaya allá pues paso factura porque esa es la realidad de cuando hacen este tipo de cosas porque eso no es porque ellos tuvieron una revelación espiritual para esto así que la situación es que estamos viendo bien difícil o sea aquí hay algo que se decide no solamente quién va a gobernar los próximos cuatro años también hay una una papeleta con relación a nuestro estatus y eso no lo podemos perder de vista el dar un voto a a a X o Y de de otro partido y y no y no llenar y no tocar la papeleta con relación a plebiscito estamos mal nuestro estatus va por encima también de los que van a regir esto porque depende de lo que nosotros digamos en esa papeleta de estatus como también se va a volver nuestro gobierno y eso es bien importante que la gente lo tenga sumamente claro o sea porque si gana otra otra cosa que no sea la estadidad y gana Jennifer González entonces como vamos a trabajar en el gobierno es como si tuviéramos una camisa de fuerza porque la prensa Luis si no gana la estadidad en en la cuestión de estatus la prensa va a estar encima 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 que el pueblo no quiere eso y lo que va a hacer es dañar el gobierno de Jennifer González en eso hay una realidad estos políticos están ahora mismo marcados el político que no repudie esto y que lo haga saber a los medios va a estar comprado va a quedar como un político comprado yo si fuera yo Ariad fíjate que el líder el líder de la delegación legislativa del PNP es Tomás Rivarachats y se sepatea y dice no gracias pero no gracias pero todos los demás no han dicho ni pío Perdi mira Luis el día que la prensa le reclame a Nogales por hacer legislación a favor de los Airbnb o en contra de los Airbnb el día que les reclamen a los a los candidatos del Movimiento de Historia Ciudadana sus proyectos en relación a las uniones y demás las uniones que pagaron la campaña de ellos en el 2020 pues ese día la prensa puede hacer ese tipo de reclamos a los que aparecieron endosados por ese PAC ciertamente de nuevo no es la campaña adecuada yo creo que tú en tu en tu alocución en hace unos minutos en términos de que lo que debieron haber hecho es explicarle al pueblo por qué las personas anticapitalistas por qué estos candidatos que están promoviendo el comunismo y el socialismo no son los candidatos adecuados para para ser elegidos en las próximas elecciones hubiese sido mucho más efectivo que decir voten por esto porque dicho sea de paso también no te creas que porque el patrono mío es miembro de esa de esa entidad que está en el PAC y el PAC dice que hay que votar por estos candidatos yo voy a venir y voy a votar por ellos eso no funciona así es un disuasivo pero eso necesita también un trabajo bien fuerte de campo como hacen los mismos políticos o sea que no eso no no opera de esa manera yo hubiese hecho la campaña de otra manera pero del mismo modo te tengo que decir que eso no necesariamente implica que están comprados y demás no veo como es que porque un grupo de ciudadanos que están organizados si hay compañías allí pero las compañías están compuestas de los subdueños y los ciudadanos que esa gente diga yo favorezco a estos candidatos es lo mismo cuando lo hacen las uniones y cuando lo hacen los mismos partidos eso no lo hace eso no lo hace moral para mí esto es una inmoralidad es lo que a la compra-venta a la democracia es una inmoralidad que de nuevo yo puedo entender que cada ciudadano tiene un derecho a endosar a quien le da la gana y a dar la contribución económica que estime pertinente dentro de los límites de la ley eso son dos cosas distintos pero cuando hay organizaciones así a todo lo que da y más la patronal mira nosotros tenemos el sector privado más cobarde y más pusilánime del mundo eso ha sido así y por eso Puerto Rico está como está porque los que pudieron parar la trayectoria en la dirección que nos llevan nunca han tenido el valor y cuando llegue la hora de los tomates ya va a ser demasiado de tarde vamos a hacer la pausa cuando regresemos vamos a analizar otra de las noticias del día se de los 10 acusados en los casos relacionados a Julia Keleher hay solamente una convicta por 6 meses Julia Keleher todos los demás se han caído los casos regresamos página 8 de primera hora y noticero se acogen al desvío dos coacusados del caso Keleher no tendrán que servir ni Fernando Scherer ni Aníbal Jover del caso de video que es uno de los casos es el acuerdo PTD que es un acuerdo que se llega en la federal mediante al cual todas las mociones y transacciones quedan retiradas y ello conlleva eventualmente la desestimación de todos los cargos y no daña el récord criminal ahí las hermanas Glenda y María Ponce que eran empleadas una de ellas de Keleher se declararon culpables y recibieron una aprobatoria todos los cargos contra Angie Ávila Marrero fueron desestimados solo queda pendiente el caso de Vázquez Piñol y estos casos fueron los casos clave que se erradicaron en el año 18 ustedes recordarán en contra de Julia Keleher y que fueron la detonante de la crisis para tumbar el gobierno de Ricardo Rosillo y resulta que prácticamente eran casos menores y la vasta mayoría de los acusados fueron encausados a mi entender impropiamente qué les parece esto bueno Luis que uno tiene que echar para atrás a ese tiempo y si miras el timeline o sea si miras las fechas todo esto ocurre después que Ricardo Rosillo mi buen amigo a quien quiero muchísimo se le ocurrió ir y darle una entrevista a CNN al periodista que más odiaba Donald Trump o sea Jim Acosta y le dijo dejó que Jim Acosta le pusiera palabras en la boca y que lo que había que hacer con Trump es que era un abusador y meterle un puño en la nariz mira lo que ocurrió después de eso Douglas Left se va en un media tour como jamás había ocurrido antes de un jefe del FBI aquí y jamás ha ocurrido después se fue por todas las estaciones de radio incluyendo esta y básicamente rogándole a gente que llamaran y lo que sacaron de todo eso fue que Julia Kelleher la acusaron de que le dieron un break para el apartamento que compró en Ciudadela y que ya intervino para que estas dos ayudantes populares dicho sea de paso le dieran unos contratitos más buena gente that's it que la prensa salvaje de cartón que tenemos aquí hizo un festín con eso y en el medio de todo lo demás pero la realidad es que esas fueron las acusaciones yo pensaría que el gobierno federal tiene algo mejor que hacer que estar detrás de chavacanerías como esa o sea tú lo que me estás diciendo es que esos casos se erradicaron como una vendetta política por lo que le dijo Rosselló pero Rosselló no fue acusado en estos casos bueno obviamente están apretando a Julia para que ella diga digo esta es la teoría de Miller ok tú me la puedes comprar o puedes pensar que yo estoy con tú sabes que estoy con conspiraciones fatulas y etcétera y que estoy viendo ovnis por lares ok no los veo pero es que cuando yo veo el tiempo y veo lo que pasó después yo digo pero tú sabes todavía me recuerdo a Nef diciendo vamos a montar un número 800 para que llamen los vamos a estar tocando la puerta te recuerdas y de eso lo único que salió del gobierno de Ricardo que dicho sea de paso había hecho que todos sus jefes de agencia filmaran un papel que decía que si ellos tenían la sombra de corrupción tenían que renunciar te recuerdas él hizo eso pero eso la prensa todo en esa vorágine y claro cuando tú enajenas a tu propia gente en tu propio partido que fue lo que pasó también pues las cosas se te van a poner color hormiga brava esa es la versión mía porque cuando yo vi los cargos yo dije de veras el gobierno federal están encauzando a esta mujer por eso o sea hay cosas y esto es como lo mismo del caso de Héctor Martínez que yo digo tú privar a alguien de su libertad por hacer algo que se puede pagar con una multa ¿verdad? o sea ¿quiénes fueron los perjudicados aquí? ¿me entiendes? o sea yo pensé que esto fue un overkill salvaje y ahora resulta años después que pues mira cuando se va las aguas llegan a sus niveles como que esto es una sangana y quizás tú vas a estar bien mira sigue por el camino yo recuerdo el caso de Héctor Martínez tuvo también una víctima política se llama Luis Fortuño ¿te acuerdas? del Paribos y todo lo va ahí bueno ahí el tiburón el partido nuevo progresista perdió la elección por medio punto pero ahí el bueno Luis tú escribiste un libro explicando como Fortuño cogió esa ventaja de 225 mil votos y la hizo sal y agua en tres meses que fue bien impresionante tú sabes hubo muchas razones por la cual voy con Ferdi pero eso es lo que hay para mí con Keller hay otra cosa Ferdi mira o sea los dos las dos causas de acción que causaron todo el revuelo de la corrupción de Ricardo José Yo ninguna prácticamente tuvo delito de parte de José Yo y fuera de la cuestión de Keller que era sobre el apartamento todos los demás o sea lo que es el 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 famoso chat ni un solo delito quiere decir que aquí se tumbó un gobierno viciosamente mira eh 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 Luis aparte de eso verdad en el caso de Keller en particular eh y estoy opinando de lo que ha trascendido en 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 los medios de comunicación porque no yo no 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 tengo conocimiento interno de de ninguna de las partes pero usualmente en estos casos federales o tienen los los ingresos para pelear los los fondos y los y el capital para pelear el caso o pasa lo que ocurrió con Keller que que ella misma lo dijo inclusive estuvo trabajando está en una tienda por departamento que no tenía los medios y acabó este levantando las manos y y llegando a un acuerdo o sea que pudiéramos pensar que o por lo menos razonablemente concluir que si ella hubiese tenido los medios para pelearlo el desenlace con ella hubiese sido similar a esto Luis eh fíjate que que de lo que se por lo menos verdad de lo que recetó públicamente que lo que se decía de ella es que en el apartamento donde ella terminó comprando eh el desarrollador le dio un tiempo eh para que lo viviera eh eh por un precio que era por debajo del mercado en ese momento que no está en el no estaba el mercado de viviendas como está ahora había apartamentos básicamente que los estaban regalando Luis porque la gente no estaba comprando en ese momento o sea nosotros ahora hablamos eh de compra de apartamentos y decimos diablo eh ciudadela que eso es un lugar carísimo y demás mira cuando yo compré el mío en el 2009 los apartamentos allí básicamente los estaban regalando porque nadie quería vivir allí en esa época eran otras épocas verdad y pues lo que se le dio a ella no necesariamente era algo distinto de lo que se le estaba dando a las personas que se estaban la historia aquí la historia de noticias es mucho más contundente en eso cuando te da el timeline dijo esto fue uno uno de dos casos que tumbó el gobierno sí y resulta que después de todo pues de casi diez acusados una sale sirve seis meses y las otras dos en probatoria yo creo que lo que dijo Peter tiene mucho que ver con con lo que ocurrió y déjame decirte Peter no es la única persona que 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 yo he escuchado decir eso inclusive he escuchado personas en el know-how de Washington que hacen ese mismo tipo de expresión en términos de que fue lo que provocó el movimiento de las agencias federales en contra el el gobierno de Rosselló ok Ana Ana yo te lo voy a describir pero ya desde desde otra etapa de mi vida como fiscal los casos hay casos que tú radicas que tú radicas porque tú estás convencido de que de que esas personas han cometido los delitos y tú lo radicas si hay un subterfugio político detrás de todo a nivel de fiscalía pues podría permear algo en términos del timing de de cuando se radica ok tienen esos hechos pero como tú bien dices pues tuvieron esas esas personas tuvieron los medios para seguir litigando su caso y lograron que es lo que se hace en un descubrimiento de prueba lograron encontrar pruebas de que los eximía o por lo menos tenían unos atenuantes por los cuales pues podía triunfar su causa que hace la fiscalía en esos casos pues uno no se quiere quedar dado mira este ya me vio se me puede quedar el caso que yo hago pues hago una oferta y si me la compran pues entonces llegamos a eso a esos entendidos no de 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 yo te puedo dar esto que tú me ofreces pero yo te lo puedo llevar por este otro delito que tú me ofreces y ahí es que llegan oye en este caso parece que la batalla fue larga porque llevaron prácticamente 10 años en este Tommy Dame básicamente desde que salió la noticia hasta ahora con relación a estas personas fueron 10 años que tuvieron dinero a lo mejor ¿verdad? medios económicos para seguir pagando representación legal para hacerlo pues mira lo hicieron que el Ejel dijo mira yo quiero acabar esto porque el caso de que el Ejel era la secretaria de educación y acuérdate que educación siempre ha sido de que educación hay corrupción todo el secretario aquí la mentalidad es que el secretario que llega pues siempre hay un acto de corrupción y ella para evitar eso en términos hasta políticos en términos para su persona dijo mira está bien yo me declaro culpable me voy 6 meses y sigo andando pero las otras personas decidieron tenían los medios para hacerlo y siguieron llevando su caso hasta decirle al gobierno federal mira no tienes caso lo más que puede dar es esto y eso es lo que le están ofreciendo a ellos hay otra nota que tenemos que discutir hoy y es una que salió en el fin de semana yo no sé si ustedes la vieron que es como en Puerto Rico se derrocha el dinero hay más de 100 millones de dólares 100 millones de dólares gastados por 5 municipios en moteles y hoteles municipales que no son rentables y ustedes se tienen que preguntar y donde diablos está la junta de control fiscal por qué razón en qué cabeza cabe que un motel o un hotel ninguno ha sido exitoso es un deber de los municipios de hecho más de la mitad de nuestros municipios están quebrados cójanlo por ahí porque yo no entiendo la junta de control fiscal mira si tú si tú coges yo vi esto este fin de semana si tú coges a todos los billonarios del mundo y los juntas tienen como 5 trillones de dólares y si tú le quitas todo lo que ellos tienen todavía Estados Unidos se queda con un déficit de 25 trillones ¿me entiendes? o sea el problema no es un problema de de meterle contribuciones a la gente es de parar un gasto público desmedido y eso es parte de lo que hay en Puerto Rico este de dónde demonios se les ocurrió o sea tú tú hacer el negocio de hospitalidad en Puerto Rico un negocio bien salvaje porque como aquí hay este salario mínimo o sea las leyes federales que cuando tú ves el plan de gobierno del PIB quieren tumbarlas todas son tan canallas que dicen no esto es para bregar con las leyes de Puerto Rico en otras palabras están diciéndole en el programa de gobierno del PIB queremos tumbar todas esas leyes protección que protegen a los trabajadores ¿por qué los alcaldes se han metido en negocios que son de alto riesgo? porque o sea ¿cuántas veces no ha quebrado el cuántos nombres no ha tenido el ¿cómo se llama ahora el que era intercontinental? tiene otro nombre ahora el San Juan ¿el Ponce intercontinental? ¿ah? el Ponce intercontinental no no el intercontinental que está al lado del San Juan ese ha tenido como tres o cuatro administradores no no esa ha tenido la americana y cuanta madre ahí ha tenido ese nombre el Ritz ha estado cerrado desde María ok y estamos hablando de compañías como Marriott como este o sea compañías que administran hoteles a nivel internacional y aquí el negocio de los hoteles es bien retante y si tú dices pero ¿cómo ¿cómo permitieron que estos tipos se metieran que estos jíbaros se metieran en ese tipo de negocio? oye 100 millones 100 millones 100 millones de toletes eso es una tercera parte de lo que era el pago ese que le hacían especial para ellos bueno porque tú puedes decir tú puedes decir bueno estamos creamos empleo cuando se construyó eso es cierto creamos empleo cuando se abrió y yo digo pero entonces al final del día va a ser un going concern como dicen en inglés esto va a tener o simplemente esto es lo que llaman un vanity project esto es para alimentar tu ego y lo que ha resultado es que es para alimentar el ego estas cosas o sea recuerda esto con la juntadura se supone que uno de los roles esenciales ya llevan 7 años es decir cuáles agencias e instrumentalidades dan servicios esenciales no lo han hecho porque el momento que digan estos son los servicios esenciales por gravedad se supone que esas otras que no lo están dando desaparezcan y ellos saben el efecto económico tiene que usar la isla fíjate eso Ana esa es la misma junta que se opone a que se le den crédito a los médicos para que se queden en Puerto Rico y hoy hay una historia el sábado diciendo que en 5 años el 55% de los médicos especialistas o se han retirado o se han mudado para Estados Unidos y para eso no hay dinero hay para moteles y para catres pero no hay para los médicos y es lamentable Luis porque todos los días se está yendo médico yo he llamado a oficinas médicos de médico y me dicen que ya se están retirando es una situación bien difícil la salud sin embargo la junta por la razón que sea porque aquí tú sabes que también la situación de los médicos es peleando con los planes médicos que tienen con relación a los deducibles con relación a las tarifas que le ofrecen y eso es lo que ha hecho el éxodo de los médicos y el problema de esto es que la población de Puerto Rico está en unas edades porque ya no están naciendo tanto no hay tanta natalidad así que está en una edad vulnerable que tenemos que ir a los médicos y que están haciendo entonces el gobierno la junta que es representando el representante del gobierno de Estados Unidos están empujando a que uno se vaya de Puerto Rico Luis para entonces tener los mejores beneficios en términos de salud porque ya a ciertas edades ya uno lo más que visita es el médico y esa es la situación que nos están trayendo nos están forzando a irnos de Puerto Rico y eso es lo que quiere Estados Unidos para que los puertorriqueños entonces se caiga y no siga pidiendo la estadidad o que ellos tengan que mandar menos dinero y lo que hacen mira mejor me los llevo para Estados Unidos los tengo allá la verdad se oye loco lo que estoy diciendo a lo mejor mucha gente dice no eso no puede ser pero mire todo puede pasar mira me dicen por las redes que ahí aparecieron más de estos anuncios espurios en billboards uno que dice el que vota PNP no ama a Puerto Rico y otro votar PNP es votar por Luma todos sin adscripción o sea quien los paga donde está todos estos estados aparentemente lo han sembrado en todo San Juan Ferdi mira bueno si te refieres a anuncios que están en los billboards si en efecto yo tengo aquí como 10 chats al usar con ese tema pero mira en términos de la discusión en cuanto a los gastos de los municipios la realidad es que puede haber un municipio donde tú crees una corporación para hacer un hotel y sea exitoso yo me imaginaría ¿verdad? ¿cuánto? dime uno que sea exitoso bueno no no hasta ahora no ha habido ninguno Luis exitoso para alcalde tú sabes que son son polveros tú lo sabes son polveros fíjate que dije puede haber son polveros privados de los alcaldes eso es lo que es mira yo te puedo decir y que no esto no es una idea ¿verdad? pero en Cabo Oro un hotel de esos sería por lo que es ¿no? pero en otros municipios no necesariamente amende lo siguiente ese tipo de desarrollo no se puede hacer salvo que el municipio tenga un super hábit que aguante una operación o un o el desarrollo de un proyecto de esa magnitud en lo que en lo que empieza a dejar ingresos porque eso al final del día como todo negocio los primeros años son pérdidas tienes el gasto en la construcción de los termas las pérdidas que te va a generar el negocio al principio así que por eso yo pienso que ningún municipio se debería meter en eso que es lo que quería decir también pero Luis si la gente continúa votando por los alcaldes después que eso ocurre pues eso es lo que quiere el elector de ese pueblo y pues tendrá que bregar la junta o quien sea con eso todos los servicios que se pueden dar con el costo de uno de esos hoteles 100 millones o sea son 5 hoteles ¿verdad? 5 pues ponle tú cada uno 20 millones de billetes 20 millones tú sabes lo que puede hacer un municipio quebrado con 20 millones de billetes pero ese es Puerto Rico bueno gracias Ana gracias a Peter y gracias a Ferdi mis amigos gracias a todos ustedes por sintonizar el programa número uno de la tarde puertorriqueña